¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente, soy Karen y bueno, este video como ven es la primera vez que hago de los productos terminados, así que espero que les guste. Antes de empezar, vamos con los saluditos. El día de hoy saludamos a... A Orus Matte Makeup y a Paola Pea, ¿ok? Espero que estén súper bien y un saludo muy grande a cada una de ustedes. Ahora sí, vamos a empezar el video. Voy a empezar con un producto que no es de Oriflame, pero este es muy 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 bueno, la verdad es que lo recomiendo, es de nosotras, es el gel limpiador íntimo. A comparación de las de Oriflame, yo siento la verdad que esto te deja muy muy fresco y dura mucho mucho más que las otras de Oriflame. Esa es la única comparación, huele muy rico además, espero que lo hayan probado. Y como bien dice, dice acá, frescura extrema, en realidad es exceso, así que espero que lo hayan utilizado. Y esto alrededor está a 13 soles, me parece, y es de 117 mililitros, ya. El otro es de un poquito más grande, la que vende, que usualmente sale de Oriflame en 20 soles, pero es muy depende. La verdad que no digo que es malo la de Oriflame, pero sí te mantiene fresco y es muy suave, ¿no? Para piel sensible, obviamente. Así que este está muy bueno. Lo que es el rostro, tengo este, bueno, ya casi terminado, la verdad que es muy bueno. Este es Fist Toner, el segundo paso que debes hacer cuando quieres hacer tu tratamiento para limpieza, en general lo que es espinillas, lo recomiendo mucho. Este te deja, o sea, hace el efecto de dejarte la piel preparada para utilizar tu crema nutritiva. Sí, esto lo debes usar antes del limpiador, que de este tratamiento es este de aquí. Ya les dejo acá. Entonces, este de aquí es el segundo paso y está muy bueno, es de Pure Skin. Ahora, este, quería decirles que Pure Skin, bueno, acá en Perú, ya va a salir como última vez el catálogo porque va a tener una nueva presentación, va a cambiar, así que yo estoy a la espera porque en Europa ya salió la nueva línea, pero acá ya quiero probarla, espero que llegue. De la línea de Actibells, este, ¿cómo se llama? De estas, de estas cuatro, eh, decir, tipos, ¿no? Porque esta es la de Unicef, hay la morada, como ven. Este es el que más me gusta, es la clásica por decir, esta y la morada, ¿ok? Pero este recomiendo mucho de este, eh, de la línea de Riflein, de la Actibells, los desodorantes son muy buenos en este aspecto porque, este, te dura mucho la, el, no te trae el mal olor. En la ocasión de lo que es de Natur, eh, lo que viene frutales o lo que son de fragancias, el, yo prefiero este de acá porque en sí hace el efecto o hace que, lo que tú necesitas para mantener el buen olor, ¿no? El cuidado de tus, así, los desodorantes, ¿no? Para continuación tenemos este de aquí, en la colonia buena de manzana, la verdad, esta es mi favorita, mi favorita, el aroma más, eh, única que tiene porque el otro es lavanda. Puedo conseguir en otras marcas lo que es lavanda, naranja, limón, ¿no? Pero esta manzana es única en lo que es la de Oriplay, es de 400 mililitros y te hace ser única. Entonces, por eso a mí me encanta esto y obviamente que todos los productos que les estoy enseñando hasta ahorita lo voy a volver a usar. Este enjuague bucal también es muy bueno, es 0% de alcohol, es de 500 mililitros, es de optimal. Y la verdad es que a comparación de otros que es muy fuerte, aunque sabemos que las otras marcas también han hecho ese de 0 alcohol o frescura, no te deja bien la bota, o sea, al usarlo que no te den, no sé, este, el ardor, ¿no? De que tiene, pero este no, este es muy bueno y te limpia, te deja muy bueno el olor también y tiene los efectos este de emblancamiento, de 0 bacterias, ¿no? Entonces es muy bueno, la verdad es que este sí me ha gustado. Por otro lado, lo que es el cabello, la mascarilla de Leo, o sea, de todas las líneas de Oriflame, que es el Herbst, es el Love Nature también, del Coco, de Jaloe Vera, todo eso, yo me quedo con esta línea. Esta línea sí es cara, pero es muy buena. Ahora, les enseño, no les enseño el champú, ¿por qué? Porque el champú, obviamente, no lo voy a decir que es malo, es bueno, pero este acondicionador queda bien con cualquier champú que tú estés utilizando. Entonces, después de tu champú, utilizar este acondicionador deja tu cabello súper manejable y súper sedoso y muy, muy fácil para peinar, claro. Este es, lo malo es que de 150 mililitros está costando 30 soles. Eso sí, pero vale la pena para tu uso diario. Y, obviamente, que esto es muy bueno también. La mascarilla, ya la terminé, ¿verdad? Sí, ya la terminé completamente. Entonces, este, deja muy, muy bacán tu cabello. Este de aquí, bueno, ya casi, ya lo terminé. Faltan solamente un poco. Este de acá es muy bueno. Aparte del olor de frambuesa, que dura, dura en sí, dura en sí. Ese es foliante. Hay otro esfoliante, no me parece que era, que salió como que de kiwi. Pero no es tan rico como este de acá de frambuesa. La verdad es que les recomiendo muchísimo, muchísimo este de acá. Y este de acá no se utiliza diario, chicas. No se utiliza diario. Se utiliza cada dos, de cinco días, dos días utilizas este de acá. Y el otro de gel, que es igualito a gel, pero en sí uso diario. Ese sí, pero este es esfoliante. Así que les usalo dos veces al día y está muy bueno. Y no puede faltar el cuidado del pie. Así que tengo estos dos productos que ustedes saben que lo uso siempre diario. Y obviamente se me va a terminar y lo veo ahorita como un bolsón entero de este de acá. Que es de, este sí tiene la nueva línea. Este es de 150ml para el pie. Este es el Spray Revitalizante. Este es igualito, pero este es el Advance. Y en realidad los dos son muy buenos. Como les dije en un video, este es para uso especial. Y este uso diario, diario, diario. Porque este es más chiquito y está más concentrado, ¿no? En el mentón, en la frescura, de duradero. Así que los recomiendo muchísimo. Y por último, lo menos importante. Ahora que ya estamos entrando en el calor, sabemos que sudamos y no queremos destrozar el maquillaje. Así que yo recomiendo mucho, mucho. Y para la piel grasa, recomiendo muchísimo estos papelitos de Optimals. ¿Ok? Viene 50 hojas. Sí, ya no hay nada. Pero son 50 hojas matificantes. Así que eso, cuando estés ya con un poquito de grasita, todo eso lo pasas sin destruir tu maquillaje, te va a secar la cara. Y es muy bueno. Es para aliviar. Así que esos serían todos mis productos terminados de casi estos dos meses. Espero que les guste y manita arriba y espero que me sigan apoyando. Así que gracias, chicas. ¡Chau!